El proyecto, la prefecta ha hecho el proyecto y ellos han hecho otro. El de ellos ha costado 4 millones y el de nosotros lo ha costado 1.000 dólares. Y dicen que porque no se ha utilizado nuestro proyecto de juicio a MAP, por favor. Esos son totalmente políticos, así de claro, totalmente políticos. Y han aprovechado lo que MAP le viaja a Estados Unidos para sentenciar, para decirle no vuelvo. Que estén seguros que aquí juntos vamos a luchar para que haya justicia, Estado de Derecho en el país. Yo siempre he estado buscando la unidad, estoy trabajando y por eso es que me están haciendo eso. Pero nosotros no vamos a permitir, el pueblo cochambino no va a permitir. Claro, hay mucha gente interesada que ya está hablando de elecciones, los mismos que han sido candidatos perdedores. O sea, aquí Manfred está con el pueblo y aquí la fuerza es el pueblo. Gracias. Gracias.